Daniel capítulo 4 y su verso 2 nos dice así la palabra del señor de la manera siguiente conviene que yo declare las señales y milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo repita conmigo conviene que yo declare las señales y milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo puede tomar su asiento glorificando el nombre bendito y eterno de nuestro dios en esta noche yo quiero invitarle a que ponga toda su atención posible es importante entender por la palabra que nosotros como hijos de dios debemos de tener la libertad de poder testificar lo que dios ha hecho en nuestra vida yo no sé dónde usted se encontraba yo no sé qué estaba usted haciendo cuando el señor lo alcanzó yo no sé en qué situaciones usted se encontraba pero creo que recuerda muy bien ese día y bendito ese día cuando el señor extendió su mano de poder y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable y ahora glorificamos y alabamos su santo y poderoso nombre quiero decirles de que no hay cosa más linda y haber conocido a dios que haber escuchado un día la palabra del señor esta verdad que día con día tenemos el privilegio de escuchar hay muchas personas que no tienen el privilegio de estar en lugares como estos que el señor nos permite escuchar su palabra donde escuchamos su verdad y la conocemos y la biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuántos son libres en esta noche cuántos somos libres dios ha sido bueno para con nosotros mi nombre es edio osvaldo lópez originario de guatemala quiero contarles que vengo de una familia un poco grande somos 12 hijos tengo tres hermanos y yo somos cuatro y tengo ocho hermanos una familia muy grande y mientras iba creciendo a la edad de 12 años tuve mi primera experiencia en el alcohol y de ahí en adelante comencé a perderme comencé a corromperme a mi temprana edad comencé a experimentar lo que era fumar cigarro que tremendo es eso y me creyé muy rebelde no obedecía a mis padres pensaba que todo lo sabía y allá en la calle el enemigo comenzaba a estorbarme a mi temprana edad cuando tenía 16 años comencé a sentir en mi corazón esa inquietud ese deseo de poder encaminar mis pasos y poder llegar al país de la bendición como se le conoce a eeuu pero quiero decirles con toda libertad que aunque ese país es un país de bendición si el hombre o la mujer no tiene cuidado se convierte en un país de perdición porque muchos se han perdido yo sé que muchos van a estar escuchando este testimonio y se van a estar identificando padres que no saben de sus hijos que un día sus hijos partieron hacia ese país y han pasado los días las semanas los meses y los años y no han podido tener respuestas pero dios hoy estará ministrando porque muchas veces perdemos la esperanza muchas veces los damos por perdido muchas veces dejamos ya aquello por lo cual le estamos clamando a dios no se ha cortado para salvar ni su oído se ha grabado para escuchar dios escucha la oración de su pueblo cuantos creen que dios escucha esa oración me recuerdo que me reuní con mis padres y le compartí lo que sentí en mi corazón ellos con todo su corazón dispusieron a ayudarme les hacía mil promesas las lágrimas se le rodaban a mi madre las lágrimas se le rodaban a mi padre cuando estábamos compartiendo con mucho esfuerzo lo consiguieron con dinero y me lo dieron para que encaminara mis pasos hacia el país de la bendición y quiero decirles que aquel día se llegó partí mi camino hacia los Estados Unidos en el camino me fui perdiendo en el alcohol tomando todos los días hasta que llegué a aquel lugar pero el enemigo me tenía una trampa desde el principio el enemigo tenía a un hombre que me estaba esperando desde el primer día desde el primer día que yo puse un pie en los Estados Unidos comencé a perderme más en el alcohol uno de mis hermanos con mucho esfuerzo esperándome allá me recuerdo que ese día estaban compartiendo estaban jugando baraja estaban tomando cerveza y algo otros estaban usando droga ahí y sabes que ese mismo día aquel muchacho que el enemigo tenía como un instrumento comenzó a acercarse a mí y ese mismo día me comenzó a llevar y de cantina en cantina de discoteca en discoteca toda la noche anduvimos caminando de lugar en lugar el primer día que puse un pie en los Estados Unidos quiero contarte que desde ese día me comencé a perder tremendamente la primera experiencia tres noches me perdí mi hermano preocupado sin saber dónde estaba sin saber dónde me encontraba tres días perdido me encontré un grupo de personas que nunca en mi vida antes las había visto y comencé a compartir alcohol hasta ese momento aún no había tenido la experiencia de experimentar lo que era una droga hasta ese momento me podía tranquilizar hasta ese momento podía estar un poco cuerdo me recordaba lo que un día le había prometido a mi padre me recordaba lo que un día le había prometido a mi madre le hice muchas promesas yo sé que quizá acá hay padres o madres de familia que posiblemente están viviendo en la misma situación en la misma condición que tienen a sus hijos y no saben dónde se encuentran pero poderoso es Dios para poder obrar conforme a su misericordia aleluya cuántos creen que Dios es bueno Dios es maravilloso desde ese día comencé a perderme tremendamente nunca me pude incorporar en el trabajo nunca me pude adaptar porque el vicio me tenía atado comencé de a poco a poco usted va a encontrar personas que dicen yo solamente tomo los fines de semana yo no soy adicto yo no soy un borracho yo me puedo controlar mentira del enemigo cuando el hombre cae en las garras del enemigo cuando la mujer cae en las garras del enemigo se comienza a corromper tremendamente hasta terminar mal yo sé que muchos van a estar escuchando este testimonio y se van a estar identificando quiero decirles que no hay cosa más linda que poder dar testimonio con libertad de la obra que Dios puede hacer en la vida del hombre de la obra que Dios puede hacer en la vida de la mujer de la obra que Dios puede hacer en todo aquel que le abra su corazón aleluya dele una ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa y bendecida noche que bueno y que maravilloso es el Señor comencé a perderme más y más y más y cuando estaba perdido cuando estaba perdido acá adentro de mi corazón deseaba necesitaba salir de esa condición dura y difícil en la cual me encontraba y sabe que conocí a una persona conocí a alguien que se me acercó queriéndome brindar su ayuda ignorantemente inocentemente pero lo que él quería hacer él tenía una buena intención y me presentó una organización usted la conoce Alcohólicos Anónimos a la cual inmediatamente me asistí me acerqué a aquel lugar y comencé a recibir aquellas charlas comencé a recibir aquellas instrucciones comencé a escuchar aquellos testimonios de lo que Dios había hecho en aquellos hombres y en aquellas mujeres aunque esos testimonios nunca se comparan a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Aleluya porque solamente el Señor puede hacer una obra perfecta porque le digo esto porque aunque pasaron los días aunque comencé a dejar de tomar eso fue bien difícil para mí aunque dejé el alcohol por un momento siempre fumaba y siempre era un hombre vulgar y comencé a descubrir que eso que había conocido no era el todo necesitaba cambiar completamente necesitaba encontrar un cambio en mi vida y que duro es encontrarse en esas condiciones sin poder encontrar ese camino angosto que lo lleva uno al reino de los cielos iba caminando por ese camino ancho ese camino que a esa edad había experimentado el alcohol había experimentado algo otras cosas y mientras fuera caminando iría encontrando más y más y más quiero decirles que por un momento comencé a reflexionar y me acordé que tenía familia comencé a esforzarme y a preocuparme y encontré un trabajo un trabajo donde comencé a hacer dinero comencé a enviarles dinero a mis padres ellos se sentían contentos ellos se sentían agradecidos comencé a escribirles en aquel tiempo aún todavía no había tanta libertad de las llamadas por teléfono solamente había comunicaciones por carta y así ellos se sentían contentos se sentían tranquilos les decía que ya no tomaba que solamente fumaba pero eso era normal eso era tranquilo eso era lo que entendía hasta ese momento gracias al Señor sin conocerle me permitió construir mi casita allá en Guatemala hice mi casita con mucho esfuerzo y allí vivía mandando un poco de dinero a mis padres lo poquito que ganaba siempre pensaba en ellos pero saben que un día dije no me voy a quedar así así no voy a llegar muy lejos ya he salido del alcohol quiero esforzarme quiero conseguir un mejor trabajo pero para esto tengo que esforzarme y tengo que estudiar y comencé a estudiar había un trabajo que me llamaba mucho la atención y era cuidar personas mayores ver aquellas personas uniformadas trabajando en un hospital asistiendo aquellos ancianitos que no podían moverse por sí solos alguien se acercó y me dijo hay una oportunidad para que estudies por seis meses puedes sacar un curso que le llaman el CNA que quiere decir cuidado de personas mayores o take care older people y ahí comencé a poner atención a prestar atención y comencé a incorporarme a aquella clase cuando recibí mi título comencé a encontrar el trabajo me recuerdo que mi primer trabajo en un hospital fue duro me pagaban muy poco me pagaban 10 dólares la hora y cuidaba 12 ancianos 6 ancianitos y 6 ancianitas los cuidaba y me sentía muy contento me sentía muy tranquilo porque ya no tomaba porque aquella adicción se había apartado de mi vida pero pude experimentar algo tremendo que cuando el hombre no tiene una experiencia con Dios que cuando la mujer no tiene una experiencia con Dios puede pasar el tiempo pero cuando uno menos espera el enemigo le pone una trampa y cae rendido nuevamente a sus pies por la palabra hoy en día nosotros hemos entendido que solamente delante del Señor podemos doblegar nuestra vida podemos doblegar nuestras rodillas delante de ese Dios que hizo los cielos y también la tierra aleluya ahí comencé a trabajar buscando un trabajo mejor un día leyendo el periódico me encontré un trabajo interesante y ahí comienza mi vida encontré un trabajo que me llamó mucho la atención hice algunas llamadas hice la entrevista cuando me entrevistó aquella persona un ancianito él mismo me entrevistó y comenzó a hablarme de su vida yo soy un anciano de 86 años descendiente de Inglaterra el Señor me ha bendecido he trabajado mucho conocí a una mujer a una mujer que estaban en quiebra tenían una cadena de gasolineras y solamente se habían quedado con tres gasolineras comenzó era testificarme y me decía el Señor me ha ayudado y ahora soy dueño de 150 gasolineras un hombre muy millonario aparte de eso tenía restaurantes y hoteles y cuando me estaba haciendo la entrevista me estaba diciendo que yo le caía muy bien y que me iba a dar ese trabajo y sabes una cosa desde el principio me ofreció un buen sueldo me dijo te voy a pagar 35 dólares la hora cuando yo escuché esa voz me sentí loco quería gritar y sabes lo que primero pensé lo que primero pensé fue ya con ese dinero que yo reciba voy a tener libertad para ayudar a mi familia y quizás voy a tener libertad para poder volver a tomar pero no voy a tomar mucho porque he aprendido mucho en la vida eso era lo que el enemigo me hacía sentir acá dentro de mi corazón comencé a desarrollarme pasaron los días pasó el tiempo y desde el momento que comencé a recibir grandes cantidades de dinero 2.500 hasta 3.000 dólares por semana cuando mis compañeros solamente ganaban 300 dólares a la semana ellos ahorraban ahorraban dinero allá les ayudaban a sus familiares en los diferentes países y yo no podía cambiar y no podía hacer nada y no podía hacer nada porque porque necesitaba de la misericordia maravillosa de nuestro Dios quiero contarles que me seguía perdiendo cuando recibí el primer pago me volví loco en esa primera ocasión me perdí por dos noches volví a tomar y volví a salir a lugares que nunca antes había frecuentado porque ya en ese momento tenía la libertad de hacer comencé a conocer gente extraña suramericana y de otros países y me comencé a perder con ellos una ocasión me encontré a alguien que había experimentado todo tipo de drogas y me comenzó a entrevistar comenzamos a compartir me comenzó a preguntar donde yo trabajaba con quien me relacionaba comencé a decirle muchas cosas del lugar donde yo trabajaba y yo le decía que tenía muchos problemas porque tomaba y muchas veces me presenté borracho a mi trabajo y como que mi patrón comenzaba a sospechar la condición en la cual yo me acercaba y me llamó me recuerdo y me dijo quiero enseñarte algunos secretitos para que no tengas problemas no te quiero aconsejar a que dejes de tomar me decía porque mucho cuesta aprender a hacerlo pero te voy a dar unos secretitos para que no tengas problemas y me recuerdo que ese día debajo de su cama sacó un espejo y fue la primera experiencia que yo tuve usando cocaína inmediatamente comencé a sentirme bien comencé a sentir que mi cabeza volaba y quiero detenerme un momento y decirles a todos aquellos que se han guardado a todos aquellos que se han cuidado hay que tener mucho cuidado cuando alguien nos ofrezca algo porque por lo regular todo lo que ofrece el mundo como que nos llama la atención el mundo es como un imán nos jala porque nos quiere destruir satanás eso dice la biblia comencé a experimentar lo que es la droga y así comencé a crecer en esto después ya no sentía satisfacción usando la droga comenzamos comenzamos a preparar el crack muchos conocen comenzamos a usar esa droga más fuerte y ahí me comencé a perder más y más y más y comencé a expresar lo que había en el lugar donde yo trabajaba recuerdo que un día un 31 de diciembre mi patrón me invita a un club tuvimos una fiesta tremenda donde compartimos y él me daba siempre mi lugar se encontraba con personas importantes y les decía en una ocasión se puso en pie y les dijo con mucho esfuerzo quiero que a Eddie por favor no lo vean como un empleado como un trabajador quiero que lo vean como un miembro de mi familia él me cuida él es mi chofer de confianza tenía el privilegio de llevar a ese señor a muchos lugares a los mejores restaurantes a los mejores hoteles tenía libertad de recibir muchas cosas un día mi patrón me dijo he visto que has sido fiel en el trabajo nunca me has fallado nunca me has faltado nunca nunca te has quedado ni nunca te has ido como los demás trabajadores lo han hecho que se han ido a tomar se han ido a emborrachar y cuando yo escuchaba eso por dentro me reía porque todos los días me emborrachaba solamente que usaba droga para que él no se diera cuenta para que él no lo notara y me sentía tranquilo ese día me dice quiero darte una cantidad de dinero extra aparte del sueldo y quiero darte estas seis llaves estas llaves son de las casas que tengo de las mansiones que tengo yo no se si alguien conoce de acá pero si se que alguien que va a estar escuchando este testimonio del lugar que le estoy hablando es de Santa Bárbara California allá en Los Ángeles hay algunos lugares muy famosos este hombre tenía tres mansiones en una área que se llama Hope Ranch una de las mejores áreas de Santa Bárbara y de Estados Unidos lugares turísticos otras tres las tenía en un lugar llamado Montecito ahí tenía sus mansiones mi patrón y desde el momento que comencé a recibir aquellas llaves comenzó el enemigo a estorbarme y comencé a sentir aquellas sensaciones de buscar a mis amigos entre comillas de buscarlos a él y decir a ellos y decirles que programáramos fiestas que buscáramos mujeres que buscáramos más amigos y hiciéramos fiestas en aquellas propiedades que estaban muy bien acomodadas con piscinas con jacuzzis ahí nos perdíamos había barra libre de todo tipo de licor ahí compartíamos sin darle cuenta que me iba perdiendo más y más me recuerdo cuando tuve la primera experiencia de que alguien me inyectara droga eso es lo más terrible por cierto el mundo dice que el hombre no puede salir de ahí y tienen todas las razones pero hay alguien que tiene poder y se llama Cristo Jesús al cual le damos toda la gloria en esta noche que bueno y que maravilloso es Dios comencé a perderme tremendamente más mi familia completamente se me había olvidado aunque ganaba mucho dinero el dinero no me alcanzaba no me alcanzaba porque solamente lo invertí en alcohol en droga en droga y en mujeres y me iba perdiendo y perdiendo y sentía en mi corazón que iba a terminar muy mal eso sentía en mi corazón que así como iba solamente me esperaba la muerte pero sabes una cosa ahí ahí perdido ahí perdiéndome a cada día gozándome con mis amigos entre comillas me sentía bien hasta ese día ni siquiera me acordaba que existía un Dios en los cielos quien podía ayudarme quien podía sacarme de ese lugar donde yo me encontraba para mí eso era el gozo verdadero esa era la felicidad verdadera gozarme con mis amigos tener libertad para acercarme a los mejores lugares y derrochar mi dinero yo sé que muchos que van a estar escuchando viven en esa misma condición están practicando lo mismo perdiéndose día con día pero quiero decirles con libertad que hay un Dios grande y poderoso al cual con toda libertad en esta noche le damos toda la gloria le damos toda la honra le damos toda la alabanza aleluya porque él extendió su mano de poder sobre mi vida y hizo una obra especial pasaron los años haciendo tantas cosas no podía ahorrar dinero ganaba a dos mil quinientos hasta tres mil a la semana y me gastaba cuatro mil es decir cada día me iba hundiendo más cada día me iba perdiendo más en los bíceps hasta que un día nos descuidamos hicimos una fiesta muy larga tenía la capacidad de irme a trabajar borracho y drogado y regresar había dejado a mis compañeros en aquella mansión la fiesta seguía en esa fiesta había de todo pero sabe una cosa me descuide de una cosa no me cuide de los vecinos le hicieron una llamada telefónica a los hijos de mi patrón se dieron cuenta inmediatamente lo que yo estaba haciendo cuando mi patrón escuchó tal cosa no quería creerlo porque para él yo era alguien especial yo era alguien importante yo era alguien íntegro y recto y él pensaba que nunca lo iba a traicionar pero quiero decirle que le robaba dinero y ni siquiera él se daba cuenta me daba los cheques en blanco y hacía tantas cosas pero ese día ese día que los hijos de él escucharon todo lo que yo hacía me mandaron a poner cámaras en las mansiones porque no sabían en cual de todas no sabían en cual de todas yo hacía tantas barbaridades un día programé una fiesta una fiesta tremenda de tres días donde íbamos a compartir de todo ahí teníamos de todo tipo de droga ahí había muchas mujeres había muchos hombres estábamos haciendo una fiesta en gran al otro día después de que terminaron esos tres días uno de los trabajadores de mi patrón llegó al lugar donde yo me encontraba y me dijo con lágrimas en sus ojos te traigo una mala noticia cuando yo escuché eso me sorprendí porque no acostumbraba a recibir malas noticias y le pregunto qué es lo que está pasando y él me dice traigo un mensaje de trepoba nuestro patrón dice que nunca más quiere verte en su vida le habían mostrado el video el video que se había tomado en aquel lugar donde yo me encontraba corrompiéndome con mis amigos entre comillas haciendo tantas cosas sucias asquerosas y sabes una cosa sentí una pedrada sentí un dolor tan fuerte dentro de mi corazón me comencé a dar cuenta que tenía un trabajo interesante me comencé a dar cuenta que aquello que tenía no lo había aprovechado no lo había valorado habían pasado los años y no había podido ahorrado mucho había abierto una cuenta en el banco me recuerdo y con dolor en mi corazón agarré mis cosas tomé mi carro fui al banco y saqué el dinero que tenía en el banco y me comencé a perder tremendamente tomando y llorando usando droga y llorando me sentía culpable me sentía el hombre más miserable de la tierra porque ya no tenía los beneficios que tenía ya no tenía la libertad que me daba anteriormente el privilegio de estar en los mejores restaurantes en los mejores hoteles en los mejores lugares comencé a vagar de cantina en cantina de lugar en lugar gastándome el dinero que había ahorrado cuando ya no tenía nada quiero decirte que solamente me quedaba mi carrito un carrito que lo había comprado y decía este carro lo voy a mandar a mis hermanos a Guatemala mentira cuando el hombre está atado en los vicios puede decir muchas cosas puede hacer mil promesas pero ninguna se cumple porque está atado en las carras del enemigo comencé a perderme ahí más y más y más me parqueaba en un lugar y ahí me quedaba a dormir en mi carro y sabes que un día drogado por la mañana tomo aquel carro y comencé a sentirme el hombre más miserable comencé a sentirme que no valía nada alcé mi vista y vi un camión de aquellos que recogen la basura esos camiones tienen dos picos o dos canchos que los ensartan en las cajas de basura y se las echan encima yo no sé si alguien ha conocido ese tipo de camiones tomo el carro lo acelero y me estrellé con aquel carro y sabe que uno de aquellos picos atravesó el carro y me pasó muy cerca de mi costal y cuando me vi allí todo mi carro destruido no me había pasado nada el muchacho que manejaba el camión salió golpeado y me llevaron a la cárcel porque no tenía como pagar el daño estuve dos meses en la cárcel esos dos meses fueron terribles fueron difíciles ninguna vez había experimentado esa situación difícil estar tras las rejas pero sabes que se cumplieron los dos meses y aunque pensaba en mi corazón que me iban a deportar a mi país Guatemala no fue así ellos al cumplir los días me sacaron y me tiraron a la calle como quien tira un perro como quien tira un animal y seguí seguí perdiéndome en la calle seguí perdiéndome en el alcohol seguí perdiéndome en las drogas ahí quedé viviendo viví por un tiempo en un parque allá en Los Ángeles perdido tremendamente cuando comencé a relacionarme con la gente baja con aquellos hombres que están perdidos y tirados con aquellas mujeres pero me acuerdo que me abrazaban y me decían tú no estás solo aquí estás con nosotros nosotros estamos acá contigo tienes deseos de tomar toma un traguito comparto mi trago cuando me daban ganas de fumar ya no tenía el privilegio de ir a comprar una cajetilla de cigarro no me enseñaron que tenía que ir algunos botes ahí donde los que fumaban ensartaban sus colías y podía uno ir a tomar aquellas colías y fumárselas hasta ahí llegué me adiestraron me enseñaron me acercaban a los lugares a los restaurantes y me enseñaban que cuando los clientes comían que estuviera atento porque por lo regular dejaban comida en el plato y tenía que inmediatamente entrar y tomar aquella comida y comer cuando yo me comía aquella comida me recordaba en los restaurantes lujosos donde había asistido anteriormente cuando tenía que buscar comida en los botes de basura para poder saciar esa necesidad de llenar mi vientre aún en ese tiempo no conocía de Dios pasó el tiempo me fui acostumbrando a esa vida dura a esa vida difícil y el tiempo iba pasando y ni siquiera me acordaba de mi familia unos hermanos de una iglesia me comenzaron a visitar comenzaron a llevarme el evangelio comenzaron y me decían que el Señor me amaba y yo les contestaba larguense de aquí Dios no existe yo estoy bien ahí y me seguían hablando y lo seguía corriendo y así pasó el tiempo y quiero decirte que por dos años estos hermanos me predicaron la palabra Dios bendiga a estos hermanos donde sea que se encuentren porque nunca se detuvieron aunque los corría aunque los insultaba aunque les gritaba siempre me llevaron la palabra del Señor y ellos sabían que esa palabra no regresaría vacía que esa palabra haría la obra que Dios había destinado a hacer sabes que pasó el tiempo pero un día me recuerdo que volvieron se acercaron y de tanto que yo los corría se acercaron y me dijeron estamos cansados de que nos corras estamos cansados de que nos insultes pero no sé por qué no nos podemos detener sabemos y entendemos por la palabra que Dios tiene un plan para tu vida que Dios quiere hacer algo especial en tu vida lárguense de aquí Dios no existe uno de esos hombres se acercó con una presencia especial de Dios abrió sus labios y me dijo joven nos vamos a largar nos vamos a ir de aquí pero vamos a hacerte una pregunta solamente y esa pregunta yo quiero que me la contestes con toda la verdad con toda sinceridad posible háganmela y se largan de aquí evangélicos mentirosos no quiero saber nada de Dios aquí voy a terminar mis días aquí me voy a morir en este parque y sabes una cosa aquel hombre se me quedó mirando a los ojos y me hizo la pregunta y me dijo eres feliz en la condición que te encuentras eres feliz ahí todo sucio todo peludo todo barbudo eres feliz en esa condición en la cual te encuentras abrí mis labios con lágrimas en mis ojos y le dije claro que soy feliz lárguense de aquí no quiero saber nada de Dios cuando les dije así comenzaron a llorar dieron la espalda y se fueron yo me quedé llorando en aquel lugar yo no sé qué pasó ese día pero todo el día estuve llorando el siguiente día seguí llorando y no me había dado cuenta que ya no tomaba ya no fumaba ya no usaba droga llorando y llorando y llorando al tercer día en la madrugada alcé mis ojos al cielo abrí mis labios y le dije a Dios Señor si es verdad que existes yo quiero que cambies mi vida yo quiero que hagas una obra especial en mi vida estoy cansado de esta vida que llevo estoy cansado Señor de revolcarme en la basura muchas veces cuando tenía frío tenía que introducirme y estar ahí junto a todas aquellas personas que están perdidos completamente pero sabes que el Señor escuchó mi clamor el Señor me escuchó pasaron las horas como eso de las dos de la tarde se volvieron a acercar aquellos hermanos hermanos amorosos me llevaban la palabra y me llevaban la palabra y desde que los vi comencé a sentir algo especial en mi corazón se acercó aquel varón y me dijo joven no pudimos detenernos porque Dios tiene un plan para tu vida Dios quiere hacer una obra especial en tu vida Dios quiere cambiar tu corazón y yo le dije siéntense háblenme de Dios háblenme de ese Dios del cual ustedes me están predicando estoy cansado de esta vida que llevo esta vida miserable esta vida perdida estoy cansado de esta vida me recuerdo que me dijeron las cadenas que tú traes son muy fuertes no vamos a orar aquí por ti vamos a hacer algo a las seis tenemos una actividad de jóvenes donde va a haber un joven usado de una manera grande y muy especial de parte de Dios y vamos a estar orando por ti para que el Señor rompa toda cadena para que el Señor haga una obra especial en tu vida y comencé a sentir algo hermoso en mi corazón y les dije que pasaran por mí a las seis de la tarde llegaron me subieron a un carro me recuerdo y me llevaron a aquel lugar aquel lugar donde iba a tener una experiencia linda y maravillosa con el Dios de los cielos desde que entré a aquel puertón comencé a sentir una atmósfera tremenda y especial aunque vi la puerta del templo no me dirigieron hacia aquel lugar me dirigieron hacia el baño de aquel lugar y entre todos me agarraron y me desnudaron me quitaron mi pelo me rasuraron me cambiaron me bañaron primero y me cambiaron porque estaba asqueroso estaba sucio en esa condición tan difícil que viví ese es el amor mis hermanos que Dios pone en el corazón del hombre en el corazón de la mujer en ese grupo de hermanos se encontraban personas preparadas hermanos que se desenvuelven muy bien allá en el área en Estados Unidos pero con un gran amor acá dentro del corazón les dolía el corazón verme en la condición que estaba y eso quiere el Señor que sintamos cada uno de nosotros compasión de los demás la Biblia dice que el Señor tuvo compasión de aquella gente que estaba atada con muchos demonios aquella gente que tenía hambre que tenía necesidades que se encontraba enferma y hoy el Señor te ha levantado a ti me ha levantado a mí para que llevemos el Evangelio para que hablemos de su palabra para que le hablemos al pecador que Cristo cambia liberta transforma y edifica la vida del hombre aleluya después de haber salido de aquel lugar me introdujeron al templo me recuerdo que al dar ese primer paso en aquella puerta se vino una fuerza sobrenatural sobre mi vida no sabía que estaba pasando mis piernas se quebraron caí rendidito al suelo y ahí se cumple lo que la Biblia dice que delante del Señor se doblará toda rodilla aleluya aquel hombre soberbio aquel hombre altivo aquel hombre que nunca quería nada con Dios ahí estaba rendido a los pies de Cristo me tomaron dos sugieres me llevaron hacia el altar nunca en mi vida había entrado a una iglesia evangélica nunca nunca en mi vida había entrado a escuchar la palabra de Dios a un lugar pasaron las alabanzas los cantos especiales entró el mensaje cuando aquel hombre predicaba sentía que esa palabra era para mí que Dios me estaba extendiendo de su misericordia el predicador decía que el Señor había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido yo estaba perdido pero el Señor había puesto su mirada en mí Dios Dios tenía un propósito grande para mi vida cuando aquel predicador terminó de predicar detuvo y llamó a los jóvenes y dijo que quería orar por un joven que estaba ahí un joven que estaba muy atado por Satanás por el enemigo pero hoy ese día el Señor lo podía libertar se acercaron y comenzaron a orar por mí comencé a sentir algo sobrenatural por primera vez comencé a sentir libertad en mi vida comencé a abrir mis labios y a declarar con toda libertad que era libre que Cristo me había libertado por primera vez sentí gozo en mi corazón don gozo pasajero por primera vez sentí paz sentí alegría en mi corazón aleluya el Señor había hecho una obra especial en mi vida me sentía muy contento me sentía muy alegre algo que pasó en mi vida fue interesante a los 15 días de estarme congregando y buscando la presencia del Señor tenía muchos años de no trabajar y comencé a introducirme en el Señor a conocerlo más y a los 15 días comencé a predicar en las calles comencé a dar mi testimonio comencé a hablar de Cristo me acercaba al borracho y le decía Cristo te ama Cristo puede ayudarte Él puede cambiarte y por qué me dices eso porque Él me cambió a mí me acercaba al drogadicto y le decía Cristo te ama Cristo puede ayudarte puede cambiarte y me decía por qué lo dices porque Él transformó mi vida porque Él hizo una obra especial en mi vida Él puede hacer también en tu vida el Señor me enseñó desde ese día a tener compasión por las almas a llevar la palabra a llevar el mensaje aunque muchos hombres en ocasiones quisieron detenerme diciendo joven usted no está preparado no conoce la palabra no conoce la Biblia no tiene experiencia no puede hablar en la calle y yo les decía hermanos pero no puedo detenerme el Señor provoca mi corazón leo la palabra busco al Señor a través de la oración Él me dice en la palabra que abra mis labios y Él y llenará mi boca Él llenará mi boca de palabras y comencé a ver la mano de Dios comencé a ver al Señor glorificándose en las calles aceptaban a Cristo comenzaba a testificarles y hasta este día no he dejado de testificar que Dios es bueno que Dios es maravilloso yo sé que acá están escuchando y me van a estar escuchando personas que están buscando el momento especial para servirle a Dios Dios dice en su palabra que anda buscando anda buscando obreros para que les sirva nunca había trabajado cuando estaba perdido y aún hasta este día no he trabajado secularmente porque Dios me ha enseñado algo especial que Él paga mejor que los hombres aleluya y he recibido bendiciones grandes de parte de nuestro Dios que lindo es el Señor mis hermanos tenle una ofrenda de palmas a ese Dios me recuerdo que ya tenía algunos meses sirviéndole al Señor siempre salíamos a predicar me incorporé inmediatamente aquel grupo que Dios había usado para rescatarme para alcanzarme el Señor me ayudó bastante porque inmediatamente comencé a predicar comencé a irme a los parques a los buses a muchos lugares a llevar la palabra a llevar el mensaje y comencé a conocer algunos hermanos fogosos con esa libertad de aquellos hermanos que nunca dicen que no a la obra del Señor y un día orando comencé a sentir la provocación de parte del Señor esa necesidad de levantarme eran como a las once y media de la noche para poder llevar la palabra a un lugar a un lugar donde se encontraban muchos jóvenes sin Cristo y sin esperanza el Señor ponía en mi corazón que fuera a un parque a un parqueo donde estaba un lugar un nightclub pero no normal era un lugar especial entre comillas un lugar donde se reunían homosexuales y lesbianas en aquel lugar el Señor comenzó a provocar mi corazón fuertemente tomé el teléfono y llamé a mis amigos y les dije hermanos el Señor está haciéndome sentir esto siempre hemos estado unidos siempre hemos salido a llevar la palabra llevar el mensaje están de acuerdo cuando acompañarme inmediatamente me dijeron amén hermano estamos de acuerdo y nos fuimos a aquel lugar comenzamos a dar tratados de la palabra comenzamos a predicar y a los minutos ya nos habíamos ganado tres almas para Cristo eso fue especial eso fue maravilloso mis hermanos mis amigos me decían hermano este era el propósito de Dios esta era la voluntad del Señor vámonos regresémonos para poder trabajar tenemos que trabajar mañana en la obra del Señor mientras ellos me decían vámonos alcé mi vista alcé mi mirada y a lo lejos pude divisar a un muchacho que estaba vestido de mujer prostituyéndose haciéndole señas a los carros que pasaban por aquella avenida me acerqué a él me fui acercando llevándole una palabra de aliento una palabra de Dios cuando le hablo a aquel muchacho inmediatamente se impresionó comenzó a sentir algo en su corazón digo porque inmediatamente comenzó a derramar sus lágrimas comencé a decirle que Dios lo amaba él comenzó a compartir conmigo y me decía que muchos se habían acercado y le habían dicho que eso no era malo que así lo había hecho Dios y que así lo iba a llevar al cielo le dije mentira del diablo la Biblia dice que ningún homosexual heredará el reino de los cielos eso dice la Biblia pero Dios puede hacer una obra especial en ti aquel muchacho se me quedó viendo y su rostro estaba transformado y me dijo tú crees que Dios puede cambiar mi vida tú crees que Dios puede hacer una obra especial en mi vida claro que sí solamente tienes que abrir tus labios tienes que confesar a Cristo y sabes que aquel joven me dijo que estaba de acuerdo y comenzamos a hacer la oración de fe comenzó a recibir a Cristo en su corazón comenzó a sentir una ministración especial de parte del Señor pero algo que me impresionó tremendamente que después de levantarse aquel joven comenzó a gritar con toda libertad quiero que todos me escuchen quiero que todos me escuchen gritaba fuerte y fuerte para que todos lo oyeran abrió sus labios y dijo de ahora en adelante ya no me llamo Pamela de ahora en adelante me llamo Mauricio porque Cristo me ha hecho libre porque Cristo rompió toda cadena toda atadura del diablo ahora soy libre para la gloria de Dios aquel joven fue liberado completamente de parte del Señor y para la gloria de Dios han pasado los años y ahí está sirviéndole al Señor un joven que se había puesto senos un joven que se había operado su parte pero el Señor tenía un trato con él eso es lindo mis hermanos eso es maravilloso experiencias lindas que Dios a uno le permite pasar el Señor restauró mi vida completamente me entregué a él pasaron los años le decía al Señor te tengo a ti Señor lo tengo todo no me hace falta nada Señor el Señor me llenaba cuando me sentía desesperado cuando el enemigo me estorbaba mis hermanos me acercaba al Señor inmediatamente el Señor me abrazaba el Señor me fortalecía su presencia descendía sobre mi vida y me sentía libre completamente de toda opresión porque el Señor me ha llamado para cosas grandes el Señor a usted lo ha llamado para cosas grandes para que llevemos su palabra a las naciones para que le hablamos al pecador que Cristo cambia que Cristo transforma que Cristo liberta que Cristo obra en la vida del hombre aleluya deja que el Señor te ministre hay una presencia especial hay una presencia especial y hay mujeres que están llorando y hay mujeres que están derramando sus lágrimas levanta tus manos y llora 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 antes llorabas de dolor antes llorabas de tristeza antes llorabas porque nadie te entendía y te comprendía estaba sufriendo y batallando quiero decirte que Dios te ama Dios te ama tanto tócalo 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 Suspistencia de la carne, muchas veces la escorban, hoy declaramos libertad ahora, en el nombre de Jesús, así es el Señor, en el nombre de Jesús, toca Señor, me levantará, llénate, llénate, me levantará. Oh gracias, gracias, gracias Señor, oh gracias, hay poder, hay poder, vengan a ver Jesús, levanta tus manos y él, Dios está aquí, Dios quiere tocar, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer descender su poder sobre tu vida ahora, esa presencia maravillosa, esa presencia gloriosa, Dios ha sido llamado para cosas grandes, Dios quiere usarte, Dios quiere glorificarse sobre tu vida, eres un hombre celoso, en la obra de Dios, eso le agrada a Dios, Dios hará cosas grandes en tu vida, Recibe esta palabra, es palabra de Dios, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, oh vasitiquiramos. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos de sostentar, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, llénate en esta noche, en sus manos de sostentar, Llena tu vasita, llena de Dios Me fortalecerá, llena de Dios Me fortalecerá, llena de Dios Me fortalecerá, llena de Dios Soy Señor, levanta tus manos y hierba Con sus manos me sostendrá Tú conoces su integridad Tú conoces su corazón Fortalece la hora En la hora de Jesús Que reciba Señor Que reciba ese toque de tus manos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, Señor Díselo Señor Es alabanza y al corazón Lo que te ofrezco Te adoramos y te bendecimos En el nombre maravilloso Tú eres grande de Jesús Toca, toca su vida Padre Que reciba el nombre de Jesús Es alabanza y al corazón Lo que te ofrezco Reciba el nombre de Jesús Reciba, reciba Reciba, levanta tus manos Levanta tus manos Deja que Dios te toque 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 Has buscado un toque de Dios Llena, Señor Llena su vida Llena su vida Y la hora Llena su vida ahora Levantamos nuestras manos Aquí está tu cielo, Señor Y desayándote, Señor Derramando sus lágrimas Durante de ti Tú conoces su corazón Esa necesidad que ella tiene Levantamos nuestros manos En su hogar El de Obama Valentísimo Maravilloso Martin Pero tú estás con él, como poderoso gigante y con su esposo Para ayudarla, para bendecirla No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cómplica Cómplica Bárate Dios No hay nadie como tú Cómplica Bárate Dios Cómplica Cómplica No hay nadie como tú